Seguimos aprendiendo lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Quiero invitarlos para la próxima semana para que nos sigan sintonizando y viendo. Y quiero invitarlos también desde Cayani, queremos invitarlos para una feria de salud que se realiza los días sábados de 11 a 2 de la tarde. Los invitamos a una resonancia magnética gratis para que ustedes puedan ver lo hermoso o lo necesitado que puede estar su cuerpo. Los esperamos. Gracias. Gracias.